Le voy a decir algo señor presidente, yo le puedo garantizar a usted que si mañana cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, cuando usted tenga sus verdaderos amigos a su alrededor, cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente cuando usted tenga solo a sus hermanos que lo quieren porque lo aman y sus verdaderos amigos y usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia, yo estoy seguro yo estoy seguro que parte de los integrantes que está en esa mesa le van a decir a usted señor presidente tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya la injusticia él no va a dejar que se cometa yo la justicia la tengo de manera muy elevada y solo si me tuvieran la confianza necesaria para ocupar esa posición yo la aceptaría si no hay esa confianza señor presidente entonces sería irrevocable la imposición ese es en mi criterio alguien de ustedes quiere decir algo